Tanquería Estoy pa' casarme Loco por hacer una vida listo pa' instalarme No estoy para coger más lucha, no estoy pa' entregarme Y yo digo que estoy pa' casarme Siento contigo que hay más que amigos Y duele tenerte lejos Estoy pa' casarme listo pa' instalarme Con una que sea como yo El M está rico a Mendo Quien rola y fume como yo Que sea ahorita igual que yo Quien rola y fume como yo Quien rola y fume como yo Estoy pa' pasarla bien Estoy pa' sentirme bien Ando en el aire como Milo Tranquiladita que nosotros lo hacemos Estoy pa' rato Ay, nena, escúchame Estoy pa' pasarla contigo como se supone Y dicen por ahí que te pones como te pones Estoy pa' hacer contigo una pila de posición Vamos a darte a punto Ay, coche, tú es rico, rico como yo Te pones pa' que el M está la papaya por la cara Que yo no traigo esfuerces caras Yo tengo una verdad que apunto en ir para fuego Que el M está rico a Mendo Que rola y fume como yo Que sea ahorita igual que yo Que rola y fume como yo Que rola y fume como yo Yo, salme mi fuerte mando Mantente ahí a mi lado Yo que no era esa Está mal todo lo que e'me ha ajado Quiero corresponderte de una u otra forma de hacerlo Amigo, nunca de dolor, le sigo matiñalo Yo que no te pasaste Si te fue la mierda Yo, soy como otro bici sin Ander Yo, soy como otro popis sin Elizabeth Por eso no te lo canto, como Juan Gabriel. Tú cuando vienes para el cielo, la estrella que aparezca, amor Jesús, te quiero. Amelo de sabor, amelo de caramelo. Dame mi fuerte, mamá, que esté a mi lado. Quítame, 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 quítame. Yo quiero darse escapar todo lo que me ha dado. Hasta aquí la raza. Quiero el corresponde que es una u otra forma de arlo. Mi hija, mi hija, mi hija. Amo, yo nunca de todo lo he decidido partidario. Eso se llama la raza. Pero carázame mi fuerte, amor. Carázame mi fuerte, amor. Pero jamé, jamé. Lo tuyo es caramelo y de cualquier sabor. No, 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 no. Eh, eh. Berly Contreras, DJ. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía y hasta ahora te gusta. Bebé. Me recuerdo toda la noche cuando me decías que no me querías perder. Eso me duele que no te pueda ver. Y me encojona que ella no te puede tener. Niña. Haciendo de todo, todo, qué rico cuando te lo quitas todo, todo, tú y yo. Mi licurita de piña, mi fiabe de coco. Tú sabes que tú eres la que me gusta. Tú sabes que tú eres la que me llena. Tú sabes que tú eres la que me llena. Es que contigo más mi la que me diga gusta. Es que tú eres más mi la que me envenena. Y tú sabes, mi hija, y sé que soy un payaso. Y a la gente no va a dar caso. Tú sabes que este pipi no es reemplazo. Segura, amigo. Tú eres mi propiedad. Haciendo de todo, todo. Qué rico cuando te lo quitas todo, todo, tú y yo. Haciendo de todo, todo. Qué rico cuando te lo quitas todo. Tú mi licurita de piña, mi fiabe de coco. Si cualquiera te puede meterle, entonces no te meto. Tú eras disto a jugar con los hombres. Las mías de una basta de respeto. Y ya me di cuenta que tú eres la verdadera con mi bebé. Y yo tengo carita de muñeco, pero niñao no soy tu bebé. Tú mi bebé no te lo medes. Andas perrito y te iré casete. Pa' tener que joder mucho por deterte. Yo no me fajo por un bobo, porque tú sabes que un huevo. No me tiene una falta de respeto. Niñita, tiene la carita de concreto. Si me cualquiera, por eso ya no te meto. Yo no me sale menos como un carego. Y tienes que orarme es pipidita. No con todo con la manta ría que tú sabes que se va. Y tienes que orarme es pipidita. Agua que sea que mamá. Sé que se convida. Y tienes que orarme pipidita. Camina, 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 camina. Y tienes que orarme pipidita. Dividida, vamos en la cola, en la fila, en la fila, en la fila. Y péntale, que rico, oír al este tiempo y todo, concluye con sus años bien sin ti. Y hazle sentir, que rico, lo que es mi te gustó. Y péntale, que también no me merece, que lo que no nace no crece. Eso me lo dijo Bacavilla, que eso pasa a veces, y tu presumes de lo que encarece. Ay, mira, y a tu lado está uno cuatro meses, que yo sufrí, que yo peleé, pero la cabeza mira nunca me bajé, conmigo tú te hiciste la diva dura, por eso te vi donde te solté. Ay, vete lejos, no querés, y quédate con él, que seas feliz, que to' mí no me mere, y no me vengas a decir que no me quieres perder. Ay, vete lejos, no querés, y ahora ya fue tarde, así que revoco en la vela. Mira, claro, 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 por supuesto, por. Si pasó, no me acuerdo, y no trajo bro, con tu puente, cha, 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 mejor no te has visto hoy. Y dame, dame otra pista que tengo otro flow. Niña, 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 niña. Yo sé que soy un zorro, pero conmigo, mami, tú te vienes a chorro. Por eso tú me llamas a mí, pidiendo socorro, quieres que te lo metas, perro y sin gorro. No, 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 no Esa dura, un salaje Ay, cómo me muevo, se mueve nadie Ay, cómo me muevo, se mueve nadie Parece que no le gustó Lo que le hiciste anoche Y la niña se fue por el dos Y me vino a buscar en su coche Ella lo hace contigo Pero está muerta conmigo Ella lo hizo contigo Pero está frita conmigo Me diste, aguanoche, te fuiste en su coche, me diste, aguanoche, te fuiste en su coche. Ay, pero qué rico el party, hicimos enamorado en el asiento trasero del Chari, con Laura y con Mari. Me diste, aguanoche, te fuiste en su coche, me diste, aguanoche, te fuiste en su coche. Ay, pero qué rico el party, hicimos enamorados en el asiento trasero del Chari, con Laura y con Mari. Ay, guirlo, guirlo, guirlo. Agua, dígale, venga, 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 baby. Si tú andas sola, y yo ando solo, tú te enamoras, yo me enamoro. Si bailas un ratito, yo no me incomodo, tú eres mi chibola, yo soy tu chibolo. Manos para arriba, me joro. Lentamos la tica y me qué pasó, tú te estás guiando de lo que hice la gente. Porque no ven corazón que no siente, porque no ven corazón que no siente. Lentamos la tica y me qué pasó, tú te estás guiando de lo que hice la gente. Porque no ven corazón que no siente, porque no ven corazón que no siente. ¡Muy bien, mamacita! Porque no ven corazón que no siente, porque no ven corazón que no siente. Y es que se pone fría y se pasó de caliente. Porque no ven corazón que no siente Porque no ven corazón que no siente No le da caso a lo que te dice la gente Eso es por gusto, yo no andé con esa gente Actualízate y de tu presente Al final de la jornada tú me tenés carotente Tú y mi gitana, vale vamos a hacerlo con ganas A tardarse en la mañana Quiero despertarme tú jamás Mientras mulática dime qué pasó Tú te estás guiando de lo que dice la gente Porque no ven corazón que no siente Porque no ven corazón que no siente Mientras mulática dime qué pasó Tú te estás guiando de lo que dice la gente Porque no ven corazón que no siente Porque no ven corazón que no siente Berly Contreras, DJ Tú quieres conocerla Héctor, Héctor Ledón Échale esa sombra, terri y redón Quieres conocerla Héctor, Héctor Ledón Es que tú sabes que esta óptica es son Tú quieres conocerla Héctor, Héctor Héctor Ledón, échale esa sombra, terri y redón Quieres conocerla Héctor, Héctor Ledón Tú sabes que esta óptica es son Zorra Oye, que dile, 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 dile Zorra Dice, dice más o menos, más o menos así Tú quieres conocerla Héctor Si tú quieres yo te lo presento Es un tipo recto, sepa que es correcto Te lo regalo mami pero te lo presto Y si te lo llevo yo ni bravo ni boleto Tom, coge el reggaetón Mira cómo viene, sale más que el pantalón Si tú eres, ni tú eres el primer locotón De ese rato tú querías conocer esto al reggaetón Zorra Y guaracha, 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 guaracha la vida Zorra Yeye 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 L4 Y yo tengo la curiosidad De ver cómo baila, desde más hasta atrás Y yo sé que a ti te da pena, pero cuando trajo se te va Eh Porque no te me das laquila No te me das laquila Te pones todo riqui riquito, chuki chuki Yo te hijo, suéltate booty Y yo te hijo, suéltate booty Y yo te hijo, suéltate booty Niño ahora un vestido y ahora Camínalo, camínalo, camínalo Me lo hice todo Me pasé cuando yo te la acomodo Me lo dio ese tuyo jale codo Y dale que esta noche vale todo Mami, vale todo Me lo hice todo Me pasé cuando yo te la acomodo Me lo dio ese tuyo jale codo Y dale que esta noche vale todo Trájatelo todo Se hace la primera vez que lo hicimos Pudieras engancharme pero ni modo Me lo hice todo Tu cara me lo hice todo A ti te matas cuando yo te doy Me pasé cuando yo te la acomodo Me lo hice todo Tu cara me lo hice todo Mami, súbete Si la tienda entra entonces muégete Y si no te mueves entonces bájate Mejor dale, vírate, lúcete, bártete, mojate Cógele en la boca, dale, embárate Que tu cara me lo hice todo Tengo ganas de ti, tengo en todo Dale que esto y pase este de todo Es la cara que tu pones cuando yo te acomodo Desde la primera vez que lo hicimos Tu querías engancharme pero ni modo Me lo hice todo Tu cara me lo hice todo A ti te matas cuando yo te doy Te matas cuando yo te la acomodo Me lo hice todo Tu cara me lo hice todo Me lo hice todo Te matas cuando yo te la acomodo 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 Un novio ese tuyo dale go Y dale que esta noche dale to' Te matas cuando yo te la acomodo Te matas cuando yo te la acomodo Y un palo como tu me lo echa cualquiera Y un palo como tu me lo echa cualquiera Y un palo como tu me lo echa cualquiera ¡Vual a ti te la acomodo Y desaulteé X2 Toque la pinza, la pir acid rate correte Sarte del medio, quítate mi vista Arregla con caballo y con carreta Sarte del medio, metete pa' cruzé Tumba la pista que no se teistra Tumba la pista que no t'a dejado Que ella no quiere que tu a mi me afirke Ella no quiere que tu a mi me pides Trate la larga pa' yo hacerme el largo Lo mas pe?-a-to la Yumi Y ra, 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 eso tengo de carretera, que un palo como tú me lo echan pa' quieras. Ra, 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 eso tengo de regaltera, que un palo como tú me lo echan pa' quieras. Yo sé que tú estás riquísima, que tú estás durísima, pero no te equivoques. Tú puedes ser la mismísima, que yo soy el mismísimo, que soy un palibro. A tu manera, no vamos hasta afuera, yo no sé cómo. Estoy loco en la cintura abajo, ¿sabes que yo estoy qué? Estoy loco en la cintura abajo, yo no sé si tú me entiendes. Estoy loco en la cintura abajo, porque estoy loco en la cintura abajo. Si estoy loco y tú estás loca, dime si te bajas perro, a ver si me voy a la pelota. Si estoy loco y tú estás loca, veas lo que tú quieras, veas lo que te toca. Ponte bikini, Philly Play, pa' que me tire un estricti. Dale, apájame las luces, mami, pa' que muele pa' mí. El seguro está perfecto, quédame suscribir. A ti pa' acá está pa' lo comer, mi ma' Fernando también. Siente. Dale, báilame, que a ti pa' comerte completa. Siente. Dale, tú cante, que te siento un poco concreta. Último, soy yo, que si te tengo la receta. Díte puesta. Que pa' de nosotros, pues la incontenta. Ponte bikini, Philly Play, pa' que me tire un estricti. No le apájame las luces, mami, pa' que muele pa' mí. El seguro está perfecto, quédame suscribir. Tipo acá está tan loco, mi ma' Fernando también. Ponte bikini, ponte bikini, ponte bikini. Titi go. El todo. Se me puso barriga, y ahora lo siente. O pie pasado pa' vivirle presente. Con una cara linda, con un bote prende el diente. Salió en la fría, pa' meterse en la caliente. Tiene una pila envidiosa, que la linda no la supera. Tiene crea natural y va a quererse como ella. Con esa de dura boca, ahora está soltera. No explicaciones, velo, suerte y carretera. El problema que tiene que unicar. Ella no hay que ver con nada de más. Una tipa jurada prospera. Independiente no quiere más. Año nuevo, vida nueva, porque ella es la que la lleva. Y a ella lo que tiene PHP, sigue bajando, juega un bebé. Una pila envidiosa, que la invitan que no la supera. Tiene estrella natural y va a quererse como ella. Con esa de dura boca, ahora está soltera. No explicaciones, velo, suerte y carretera. Se me puso barriga, y ahora lo siente. Claro que no, con pie pasado, pa' vivirle presente. Una cara linda, con humo, te prende el diente. Salió en la fría, pa' meterse en la caliente. Dame, si te déjame, explícate qué. Tú eres la que me gusta, la que me hace frappe. Hay penas de milena, que me mata a buscar. Y ojalá, que no me tose no. Así que dale, mami, no. Me da daño, porque yo solito más es tuyo. Solito más es tuyo. Y dale, acéptalo. Que si te cuido, pues es mío, pues es más que tuyo. ¿Cuál es su shape? Treatme, to ja. . Vamos a decirte, jame explicarte aquí. La que me gusta, la que me hace frappe one party. Buena es milena y la que me mata a buscar. Hay, ojalá, y nuestro se nu Ort. Así que dale, mami, no. Ties años creo, si tu me de tuyo. Si tu me de tuyo, quizás la Z tal node. Yo sé que a ti te molesta que sea feliz, pero no contigo Y sé que quizás, tal vez, te moleste verme bien Pero yo sé que a ti te va mal, te va mal Si fuera con mi nama, yo me viera en poco Sé que tu presencia está, pero no la noto Yo sé que tiras pa' acá, pero me ha vuelo Es que tú eres de los bajitos, tú eres de poco Coñonera, coño minerita Lo mío fue que te hiciste personita Ahora te haces la loca porque te hiciste tu cosita Y que no se te olvide que conmigo tú estás frita Le quiero pa' mí, tú lo sabes Tengo un sentimiento que no cabe En mi corazón te está cerrado con candado Y solamente tú tienes la llave Porque si tú quieres quiero Porque sé que viviré si muero Porque contigo me siento vivo Contigo me siento completo Me siento entero Te quiero pa' mí, tú lo sabes Te tengo un sentimiento que nunca ve En mi corazón te está cerrado con candado Y solamente tú tienes la llave Porque si tú quieres quiero Porque sé que viviré si muero Porque contigo me siento vivo Contigo me siento completo Me siento entero Si tú me quieres yo te quiero Si tú eres mami, venga mía Que te quiero de corazón Contigo todos los días Son que esto se te fue a ver Y mami, te te escuchas Que no puedo estar sin ti Fuego Si tú te muero yo me muero Contigo estoy disfrutando Mami, empezaste de cero Quiero que te muestre el mundo entero Yo soy tu bandoneer Y tú me bandone la perra Te quiero pa' mí, tú lo sabes Te quiero pa' mí, tú lo sabes Te tengo un sentimiento que nunca ve En mi corazón que está cerrado con candado Y solamente tú tienes la llave Porque si tú quieres quiero Porque sé que viviré si muero Porque contigo me siento vivo Contigo me siento completo Me siento entero La crema Tú que soy D-Ray Tony Dame el Ivan Pro Yeah Mamita, escúchame Te extraño con ti Es el que yo me fui Es el que me pide Puedes estar tranquila Nunca piense Que yo a ti te olvide Estamos lejos Pero nunca se te olvide Que siempre te amé Que yo siempre te amé Que yo contigo estoy muerto Extraño tus besos Aún te recuerdo Y yo me siento lonely, 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 lonely Si tú me estás Me siento sola Si es que me siento solo Siento que me falta algo Es que sin ti no juego No estoy alto A pesar de la distancia Y yo te sigo extrañando Te lo juro Que esto no lo aguanto El päincho es llegar a la casa Vete a caminar, vete a sonreír Agarrarte el amor, no digo tío, compartir Aquí estoy bien, no te voy a mentir Pero me siento solo, digo tío, yo me quiero morir Contigo estoy muerto Extraño tus besos Aún te recuerdo Y yo me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah No me siento solo, si tú no estás Ah, ah, ah Ah, ah Pedulario 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 Quiero y yo leí en el reld Quiero ver si yo pedulario 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 Mema Y yo soy la sama La gana tu me diste con la toga, la gana tu me diste con la toga, esta tu niña esta oficiate, tu teo viste loca. Te metí tu todazo, te metí tu todazo, te metí tu todazo, te metí tu todazo, tú te metí tu todazo. Sube, sube la besa, sube, sube, sube tu tobazo, yo te me acolazo. Y tú me metes tu tobazo, yo te me acolazo. Dime eso estás haciendo gamelazo. Tú me metes tu tobazo, yo te me acolazo. Fui, fui, yo tarrón. Que me metiste tres veces, esto es el perla del rat. Tienes que te importó que yo era pitotera. El asto que le di, me pillo que yo era carrag. No, le paso a México que la tocó. Que andas con mi que quemas poquito esa. Dice que me doy una vuelta y la vencidera. Tan chiquita la manda el primero que tú tenés. Y me dio mucho gusto. Y yo recibe perdularia. Perdu, eh, eh, perdularia. Perdu, eh, eh, perdularia. Perdu, eh, eh, perdularia. Y yo le dije, mira, yeah. Y yo recibe perdularia. Perdu, eh, eh, perdularia. Perdu, eh, eh, perdularia. Suena ría, sola. Qué madera, qué madera. Dándome la de zorro. Me encontré con una zorra. Me sentó que eras el cotorro. Cuando eras el mazorra. Y ahorita ando socorro. Hija, me decía, no te corras. Me fui el perro sin gorro. Ya se fue a la guerra sin gorras. Hija, me decía, no. Tequila, no. Que ya no sabe cuánto se tomó. Parece que todo se le olvidó. Hija, me decía, no. Repite, repite, repite. Tequila, no. Que ya no sabe cuánto se tomó. Se, se, se. La otra se quede. Que maté un viaje, un viaje, bull. Nunca a ti te gustou más tome con Red Bull. He andaba a los lokon y andaba muy full. Vino en el mendron y se fue en un tour. Ay, por eso es nete. En ete. La pesa no es cualquiera. Te lo vódy. Nunca he hablado en el truyente, garru. Tu nunca he hablado en la pesena. Por eso, toma tu un jajer y bájate el plume. Que bájate, lo bájate, lo bájate. Y te da tu mato un jajer y bájate el plume. RON BERRIFICA. Por eso, toma tu un jajer y bájate el plume. Y te da tu mato un jajer y bájate el plume. Papita tía. Por eso, toma tu un jajer. Ay, ya que te tabe. Toma tu un jajer. Ay, ya que te tabe. Toma tu un jajer. ¿Cómo jajer? Hasta que la otra vez se gana. Dejo, dejo, dime que ve. Una cosita que no se cree. Dime ese solo un darcito. Dime que tú crees. Dime que tú crees. Yo te baño en el malecón. Ay, déjame monté este otro. Tónde se ve. Deja que te coje, te juro. Deja que te traje otra vez. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico, pero qué rico. Ay, dime si te muerto el lunacito. Ay, dime si te muerto el lunacito. La sin aceite, tú estás frita. Pero no llega tu besito. Ay, dime si te muerto el lunacito. Ay, dime si te muerto el lunacito. Mírame, mírame. Por tuyo, mátame. Ay, yo partir tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Por tuyo, mátame. Quiero devorarte. Por eso que vives en ayunas. Acogerte pa' romperte la cintura. Acopájate pa' que te quite la duda. Rico con rigura. Suéltate el pelo. Quiero verte el culural. Dime si nos vamos a te quitar. Suéltate el pelo. Cuando lo mando sin freno. Se me cosita arriba. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico. Pero qué rico. Ay, dime si te muerto el lunacito. Ay, dime si te muerto el lunacito. Hola, sin aceite, tú estás frita. Pero me dejas empurrecido. Ay, dime si te muerto el lunacito. Ay, dime si te muerto el lunacito. Mírame, mírame. Por tuyo, mátame. Ay, yo partir tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Por tuyo, mátame. Esa sc shirt me salió p fact heures es a la ma de en la playa. Dicimos como quieras, caba va va en agua. Si está movaguita yo te trae una toalla. Toma, que toma, que toma. Toma que toma, que toma, que toma' tú. Toma que toma, que toma tha. Y tú, cu Gasly University. La noche es café, me salió aということで. Esa sc shirt me salió a p fact messed. Esa sc dash a la ma de en la playa. Dicimos como quieras, caba va en agua. H Restطo 3, me imagínate agua. Dicimos como quiera, caba lo agua. típico mono que tu os compones partager pues así y si es así Oh my no Toma que, toma que, toma, toma que, toma que, toma que, toma que, toma, que tomas tau Como te guste vete Y como te guste el fumar Toma que, toma que, toma, que, toma, que, toma toma que, toma tau y como te guste vete Y como te guste el fumar tau Puerto Rico, Puerto... Puerto Can Puerto Canoca Porque tu me gustas Tú me borobas, tú me enderezas Porque mis pies están mamables, chupables Están mamables, chupables Deja que te come este jurón Deja que te traje con el sable Esa chory me salió picúa Esa pieza la maté en la playa Te chimo como quiera, dale bajo el agua Si estamos bajita yo te tengo la toalla Dale, no te miras, hámelo Y como no, dame tú me vas a estar rico así Sé si así, oh my god Toma que toma que toma, 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 toma Como te guste vete, como te gusta el enfermera Toma que toma que toma, 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 toma Como te guste vete, como te gusta el enfermera Ponte de... El con... Benzeta, anda llamándome Didi Y lo siento que yo no es de cariño Esta pa' hacerme el amor súper riqui Y pa' dame el besito como un niño Benzeta, anda llamándome Didi Y lo siento que yo no es de cariño Esta pa' hacerme el amor súper riqui Y pa' dame el besito Ando metí adentro como cocaina Y pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que está origina 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 Yo si me le metas adentro como si fuera una vista Baby, ven pa' Yoda, mojelo pa' el tita Rica completa, mojelo de revista Tengo una talla futurista Gita, 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 punto en post Pírate, mami, pa' que tú la haces En el recete, cariño, en el cariño, te roce Te mames, espuela, doce Cuando me digas adentro como con gaina Pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que está jurifina Tipo a morirme con esa sencina Cuando me digas adentro como con gaina Y pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que está jurifina Tipo a morirme con esa sencina Yo lo que quiero es que me mames Yo lo que quiero es que me mames Te blogueíta, pero por otra cuenta Veo tu historia Tu número lo regé Ya no sé ni pa' qué Si me lo sé de memoria Oye Me hiciste daño Y así te extraño Aunque sé que un día te voy a olvidar O no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Manejando, manejando, manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que te me cuida Manejando, manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera pero eso no se pide Te diría que volviera pero eso no se pide No le pido a Dios que yo te olvide Ay, ojalá que no te falle como me falla tú a mí Ojalá que te quieras como un día te quise a tía Y ojalá Ese sueño se vea La realidad Cuando tú quieras a quien no te quiera pa' atrás Porque ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo que ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera pero eso no se pide No le pido a Dios que te me cuide Dime quién es ese Que te está enamorando inventándote estupideces Diciendo que no me beses Oh, y dile a ese Que tú no puedes verme Porque eso si tú me deseas Y conmigo es que tú te creces Dile que tú eres mía y yo soy tuyo Que no es por el orgullo Hay nivel y no nos pueden comparar Medir la fuerza no es lo suyo Y si inventa lo destruyo Está hondo y él no va a saber nada Dime quién es ese Que te está enamorando inventándote estupideces Diciendo que no me beses Oh, y dile a ese Que tú no puedes verme Porque eso si tú me deseas Y conmigo es que tú te creces Dile que tú eres mía y yo soy tuyo Y no es por el orgullo Hay nivel y no nos pueden comparar Medir la fuerza no es lo suyo Y si inventa lo destruyo Y está hondo y él no va a saber nada Y si a ponche con el combo Rápido la vi lejos Y está dando la llave y la copa como espejo Mi hijo soy tu fancho Yo quiero que me bailes Déjame pa' acá o pa' que me lo hagas en el aire Y nos fuimos en un Empezamos la un Y con la nota la pido Pero la tres Me chingamos toda la noche como hay como ven Estoy pidiendo la de la gota que me lo hagas otra vez Y no fuimos en un Empezamos la onda Y con la nota la pido No llego a las tres Me chingamos toda la noche como hay como ven No llego a las tres Me chingamos toda la noche como hay como ven No llego a las tres Me chingamos toda la noche como hay como ven Me chingamos toda la noche como hay como ven Me chingamos toda la noche como hay como ven Me chingamos toda la noche como hay como ven Creo que no va el doctor No voy a curar este dolor Te lo digo que no hay record Y que aún me solo es lo mejor Pero me molesta con el dedo Que quiera tapar el sol Me mataste con silenciador Eres una peli de terror Y bobo, bobo, bobo Me mataste Bobo, bobo, bobo Te pasaste Andés caminaste Es tus cosas que no voy a compararte Con la misma la vida mataste Y yo tome mano puedes mirarte Mira, bobo, bobo, bobo Me mataste Bobo, bobo, bobo Te pasaste Andés caminaste Tus cosas que no voy a compararte Con la misma la vida mataste Y ya tú me espero, no puedes mirarte Quiero saber más de ti, más nunca me coja a mí Estoy segura que esta vez me toca a mí Y tú me dijiste a mí que no, cuando yo me merecí un sí Sin pararte, correte, te pido, no pírate Que yo me canse de creer Que tú me haces daño a mí, por eso tengo que decir que te Creo que no va a haber doctor, que pueda curar este dolor Te lo digo que no hay rencor, que a mí solo es lo mejor Pero me molesta con el dedo, que quieras tapar el sol Mátate con silencio, que era una peli de terror Vobobobobo, me mataste Vobobobobo, me pasaste Ah, me camina, hazte tus cosas, que no vaya que paraste Con la misma labir, me mataste Y ya tú me veo, no puedes mirarte Una noche me toco llorar Noche de esa firme Una noche que no se me olvida Una noche que fue puro dolor No sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Por todos lados tú nunca te preocupaste A ti lo mismo todo te dio Tranquila que esta noche va a perrear Yo te lo a la botella y el cojón Tranquila que aquí no ha pasado na' Aquí nadie se ha muerto de amor No sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Tranquila que aquí no fue que se ha muerto de amor Todo cambió, mami no pasó na' Lo que no entendí por qué fue que tú te fuiste a seguir Mami si mires pa' atrás ojalá que tú y yo no te seas feliz Fuiste mala, mala, mala con lo que te quisa Mami tranquila que encameciste Fuiste mala, mala, mala con lo que te quisa Y mires una que borre la cicatrice Tranquila que esta noche va a perrear La perro a la botella y el cojón Tranquila que aquí no ha pasado na' Si al final nadie se ha muerto de amor No sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Tranquila que aquí no ha pasado na' Si al final nadie se ha muerto de amor Que vuelta, que vuelta El mono está de vuelta Mira, y el mono está de vuelta No conoce una china Le gusta el ching condón No conoce una china Le gusta el reggaeton Y como chinga chan, como chinga la china Ching 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 Como chinga chan, como chinga la china Y como mandarle cheg tea Pa pasarle chagacha Ya lo que eres ching condón Pero lo que se forma es ching chan Ching condón, ching chan Ching condón, ching chan Ching condón, ching chan Y que tú eres pymes aquí chan Mira, mira, mira Coño China Mira, no me hagas mandarte pa' China Aunque tú siempre me la ponen china A los ching condón le gusta la china La china es china, pero no es china Tiene más carne que un arroz chino Y me la voy a comer en el barrio chino Y me la voy a comer en el barrio chino Y me la voy a comer en el barrio chino De los tiempos que quería olvidarte Oh, Lenny Pero también ya te enseño mi estado Un pie, un pie Creación no paro de extrañarte En verdad no debo de pensarte Intento olvidarte, pero no olvido Un melodía Todos los besos que te di Preguntarle a tu cama si ya se olvidó de mí O cuando te poní el cuatro Es que si me hiciste ser demasiado grande cuatro Es que yo sé que tú me extrañas un puto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Amo en amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un puto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Amo en amor y punto Si quieres te lo recuerdo Cuando quieras tú me llamas yo estoy recho Y quítate los ojos que estoy puesto Y seamos los míos con derechos Y yo sé que tú sabes Que tú me tienes vuestros locos Y ahora fo 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 Es que yo sé que tú me extrañas un puto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Amo en amor y punto Amo en amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un puto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Amo en amor y punto Fазaba Al gusto Un mensaje lo tengo archivado Y te he enfisado para ti vendo No te molestes en llamarme con privados Que la última vez mi pensaja te contestó Mi niña no fue una crisis, ya lo nuestro fue un poco difícil. Con tu padre, mami, te quiere ir, sí. El amor de nosotros murió, así que todo se lo hizo. Él murió lo de nosotros, yo no tengo nada que ver contigo. Mami, no publiques más mis fotos y dale su lugar a tu marido. A ese que te busca en una moto, a ese que dice que viene a mí. Mami, no publiques más mis fotos y dale su lugar a tu marido. Y ahora quédate con ese, con ese. Después no me llames, no me rezas, ahora quédate con ese, con ese. Que el tiempo yo te di pa' que lo vienes. Y ahora quédate con ese, con ese. Después no me llames, no me rezas, ahora quédate con ese, con ese. Que el tiempo yo te di pa' que lo vienes. O pídate tu novio, que conmigo mami tú más rica te ves. Voy a hacerte de todo, todas las matas de que no te hizo el igual. Voy a ponerte en todas las posiciones y voy a darte y a darte las extensiones. Tú y yo, en el delicioso estoy tía yo, haciéndote lo que él no te hacía yo. Te mando con el one, two, three, te pones perra ahí. Yo te vi, tú me viste, y al momento me partiste, yo no sé lo que tú hiciste. Será que tú me tienes loco, será que tú me tienes enfermo. Que por el día ya no como, que por la noche ya ni duermo. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no duermo. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no duermo. Tu cinturita es la más rica, tu piel atina lo que uno necesita. Yo me imagino tu huevito en la playita, hecha ahí, da, acost ahí, da. Yo tengo la gana de sentirla, soy tu chorizo en la parrilla. Tengo una gana de plicarte señorita, que estás bien buena, que estás bien rica. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no duermo. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como. Y ahora me llama, llama, le que ya no es el dueño de tu cama, cama, te gusta la plata y también mi fama, fama, le que te rea y ta-ra-ta-ta-ta, solo que a ti te mata Dile a tu novio que no, 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 que no va a ser que da, que da, esta noche le voy a foge a su beba, beba, dile a que no es lo que se lleva, cae un tema pa' ver si se vea Ay, aquí presente chamaco, hay mucha gente que me quiere tumbar hace rato, por eso tacto, tacto, ahora vengo, ahora vengo, a la guerra, a la guerra, ando listo y preparado Berlí Contreras, DJ Que me quieren apagar, me quieren apagar, me quieren apagar la vela, pero lo que tú no sabes, que soy de la no escuela, de esta noche vamos a hacerlo, voy a darte con maldad, toda la mujer es linda, me va a violar el celular, de esta noche vamos a hacerlo, voy a darte con maldad, toda la mujer es linda, me va a violar el celular Que si se va, que si se va, que si se fue, tengo lo que tú necesitas, un cariñito, me ayudamos a la casita Que si se va, que si se fue, que si se fue, rigurito en pote, si tú sabes que conmigo se forma el de este bloque Ven, ven, pa' que te bote Esta noche vamos a hacerlo, voy a darte con maldad, toda la mujer es linda, me va a violar el celular Esta noche vamos a hacerlo, voy a darte con maldad. Toda la mujer es linda, boda avión al celular. Que si se va, que si se fue, que se fue, que se fue. A la 1, a la 2, a las 3. Que si se va, que si se fue. No me compliques mi chiquita, que vengo a quitarte. Mami no me saques de ponte, que te estás casando hace rato. Mejor me voy con tu amiguita y tú con el escupe y a tu gato. Pon la mano arriba que se da, pon la mano arriba, mano arriba que se fue. Te vas pegando de tu sombra. Vamos a cantar otra vez. Ponle modo avión, ponle modo avión, ponle modo avión. Mira, pa' que no te llame la genita, pa' que no sepa tu ubicación. Ponle modo avión, ponle modo avión, ponle modo avión. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que no te llame la genita, pa' que no sepa tu ubicación. Mira, mira, mira. Sígueme bailando a mi genita, que cuando te veo me emociono. Tú tienes linda esa boquita como un chupete. Yo me lo como contigo, le pongo la tapa al pomo. Ponle modo avión, ponle modo avión, ponle modo avión. Ponle modo avión, ponle modo avión. Tú sabes, mamita. Pa' que no te llame la genita, pa' que no sepa tu ubicación. Que tú quieres fiesta, tú quieres party. Tú quieres a este secret party. Pa' que no te llame la genita. Pa' que no sepa tu ubicación. Por eso, cuídate, 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 cuídate. Usa con tú. Pa' que no te llame la genita. Pa' que no sepa tu ubicación. Por eso, cuídate, 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 cuídate. Este chatito sí que va. Este chatito sí que se asoma. Oye, bendecíamos desde arriba. Que estamos siempre en las mejores ligas. Tanto. Afina. Que Dios me lo bendiga.